Hola seguidores, estoy aquí en José María Córdoba Internacional Airport y voy a hacer un nuevo video con Wingo en mi viaje de viaje a Bogotá bienvenidos, me encuentro ahora en el aeropuerto internacional José María Córdoba voy a tomar mi vuelo con Wingo en la ruta Medellín Bogotá, entonces bienvenidos . Y de bien en la zona doméstica en la zona doméstica estoy trabajando en la zona doméstica estadas con bordes la ciudad de Guadalupe es demasiado limpia es muy triste Es muy triste, la verdad. No hay... ...nada. No hay nada. Ok, es el departamento natural. Voy a la seguridad. Ok, estamos... Estamos trabajando en gate 1. ...straight, leves del sistema. ¡Vamos! 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 Este es el Departamento 1. 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 Gracias por ver el video 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 Así nos vemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video